Fue un día en el cual la gente que quiso trabajar fue a trabajar, las clases se produjeron de manera regular, la sociedad de industria reportó que la gente había oído trabajar al 99%, o sea, un día normal en la vida de las empresas, y solamente el centro de la ciudad, claro, tuvo que cerrarse y paralizarse por negocios que sufren las consecuencias de estar ubicados en esa zona. Pero es así, ahí están ubicados, si eso es un problema deberían ver si se salen de ahí y se van a otro sitio. Pero en general, la marcha se produjo de manera ordenada, pacífica, y fue un día en el cual quien quiso trabajar lo pudo hacer, quien quiso protestar lo pudo hacer, y enhorabuena, enhorabuena que podamos haber cambiado lo que fue la protesta de enero, febrero, por la que se ha producido. ¿Qué cosas se puede condenar? Algunos ataques de los manifestantes contra la prensa, contra el periodismo, con esta pérdica de mermeleros y todo eso. ¿Qué es lo que sembró Aníbal Torres con Pedro Castillo durante mucho tiempo? ¿Y qué tiene efectos? Entonces ha habido agresiones a periodistas por parte de manifestantes, y ha habido robos en la República, a uno de los camarógrafos le robaron el equipo, aunque eso debe ser parte ya del problema de inseguridad que existe en el país. Pero eso estuvo mal. Ahora bien, hay una discusión sobre el éxito de la marcha, si es que eso se mide en términos de convocatoria. El Ministerio del Interior habla de 21.000 personas que asistieron ayer en las marchas en Lima, y si eso es correcto, es una buena participación de gente que contrasta con otras marchas muy exitosas, no sé, como por ejemplo la de la caída de Manuel Merino. Pero está bien. Sigue siendo, debo decir, que 20.000 personas para una ciudad de 10, 11 millones de habitantes y para una causa que tiene el tema del adelanto electoral para el cual hay 85% de aprobación, sigue siendo bajo. Y entonces mal harían los impulsores de la marcha en sentirse absolutamente satisfechos y muy exitados y muy contentos con esto, porque un tema en el cual hay 85% de aprobación al adelanto electoral, pues debería poder convocar mucho más. Y cuando he conversado con algunos reporteros, se daban otras versiones de lugares muy raliados, etcétera, pero hace una marcha que ha tenido muchos espacios, y eso es probable que haya dado sensación por momentos de situaciones que no se veía tanta aglomeración de gente, sino que estaban muy dispersos por varias partes de la ciudad. Pero fueron a marchar los que quisieron marchar, creo que para una causa que tiene 85% de aprobación, como el adelanto electoral, debería convocar mucho más. Pero, ¿qué es? Ha reunido el número suficiente de personas para que se pueda ir a otra marcha. Es decir, seguramente vendrá ahora el intento de la cuarta, entre comillas, la cuarta toma de Lima, cuando será, en septiembre, octubre, pero que esto le da pie a la gente que impulsa la caída del gobierno de Dinero Volarte a seguir generando más convocatorias, a seguir haciendo más movilaciones, y vamos a ver qué es lo que ocurre.